Auspician este programa Tima Pro. Más de 60 años poniéndole energía a sus máquinas de soldar. TIC, AC, DC y rectificadoras. Cargadores para batería. Un servicio constante. Si tu falta de tiempo es un problema, nosotros te lo solucionamos. El repuesto para tu vehículo Ford lo encontrás en Formichini. Más de 35 años hicieron de nuestro nombre una garantía a tu pedido. Formichini. Vergara 2599, Urlingam. Ital Perfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. Una empresa totalmente argentina. Solanor Rentacar. Vamos donde quieras ir. Donde nos necesites en toda la Argentina, estamos siempre para darte el placer de la comodidad. ¡Suscríbete! 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 ¿Te acuerdas mucho que uno cantó? ¡Tenía que empezar a cantar porque... ¿Alguno de Billy Cafaro? ¿Eh? ¿Alguno de Billy Cafaro? ¿Te gusta Billy Cafaro? Sí. Era casi amigo de Billy. Mirá. Cuando ya, cuando estaba en la última, ¿no? En otra época. Estaba muy mal. Estaba muy mal en esa época cuando nos conocimos. Andaba en bicicleta. Mirá, pobre. Pero, ojo, él reconoce que la culpa fue de él cuando le empezó a ir mal. Mirá. Es una historia larga y triste. ¡Ja, ja, ja! Así que, bueno. No, contento de estar acá, de que me hayas invitado. Decime una cosa. ¿Tu música? ¿En qué encasillas? ¿Qué tipo de música es la tuya? Por eso es un poco extraño. Extraño, sí. No digo que sea fiel. No digo que sea extraño. Es una novedad. Lo mío es el rock, en realidad. Y me gusta variar. Es decir, en el show tuyo de hoy vamos a hacer Bossa Nova, rock y un rock un tanto melódico. Me gusta variar. Me gusta hacer diferentes cosas con diferentes músicos. Por eso yo no tengo una banda estable, sino que siempre estoy acompañado por gente profesional que viene y me da una mano, que son amigos, en realidad. Pero lo mío es el rock. Es decir, es la base mía. Es decir, mi madre, cuando yo era chico, escuchaba Los Gatos, Almendria y Manal. Es decir, los viejos discos, los cassettes. Y yo fui mamando todo eso. Los abuelos de la nada, Charlie García. Es decir, el rock de los 80, la etapa grande del rock. Y de ahí vengo yo con una historia de mucho tiempo ya. Hace rato que estoy con el tema de la música. Y me gusta el hecho de variar, de buscar nuevas sonoridades, de buscar nuevas cosas. Y bueno, estamos en la lucha. Es decir, como vos me comentabas recién antes de que se prendiera la cámara, que sos libre de hacer lo que te gusta. Bueno, en mi caso creo que también el hecho de no pertenecer al mainstream o ese tipo de cosas, sino que yo voy con mi música e intento dar lo mejor. Después la gente lo decide, ¿no? Del otro lado... Claro. Si no, estarías traicionando a tu esencia y eso no... Tal cual. No, no, no saldría puro. Tal cual. No saldría puro. Y todos los temas que hago son tuyos. Sí, todos los temas que hago son míos porque soy compositor de siempre. Bueno, tengo una larga data con el tema de la música. Mi primer show lo di cuando tenía nueve años. Yo soy de Mataderos, en realidad, mi barrio natal. En el Ateneo de Mataderos y arranqué cantando barro tal vez chiquitito, la guitarra era más grande que yo. Y de ahí siempre, es decir, siempre haciendo música, tocando, cantando. Una larga peregrinación en el under con diferentes bandas de rock, ¿no? En la época, los 90, los 2000, ¿no? Pasé por la electrónica, la bossa nova. Y de ahora de hace dos años abocado a mi carrera solista. Este... Haciendo shows y siempre conectándome con la gente, ¿no? Tengo una cuestión muy personalizada yo con la persona que me sigue, que para mí es casi como un amigo. Es decir, yo tengo un club de fans en toda Latinoamérica de mil personas, ¿viste? Más que nada son de México, Perú, Colombia. Y yo me comunico con ellos día a día. Es decir, ellos me dicen, hola, Mauri, ¿hiciste algo? Sí, para que te lo paso. Y toco la guitarra... Entonces, me gusta el hecho de sentirme y de estar entre la gente. Claro. Nunca me veo en ese rol de decir, no, arriba del Senado estoy yo y allá están ustedes. No, soy así de esa manera. ¿Qué vas a cantar ahora? Ahora voy a cantar el tema Volcán, que es una bossa nova que compuse hace un par de años atrás. Y lo voy a hacer acompañado de dos chicas, dos muy buenas violinistas, que son de la Orquesta Sinfónica de acá de Buenos Aires, Sofía y Karina. Y bueno, espero que te guste, espero que sea de a tu lado. ¿En qué año lo hiciste? En el 2014. Ah, hace poquito, hace poquito. Bueno, escuchamos, después seguimos hablando. Dale, sos muy amable. Mauricio Romero, entonces, primer tema. Escuchamos y seguimos hablando, ¿está? Muy amable. Hablas mucho vos, ¿eh? Dale. Hoy te aventuras en mi mente, que está a mitad de camino, seducción tan volcánica. Hoy te imagino en mis sueños, y en esa visión soy otro, seducción, que cerca que estás. Por acá ya voy, mas si podés quemarme, hacelo yo entenderé. A veces me quedo pensando, extrañando, si volverás hoy por acá. Hoy te dibujo con esmero, y en esa visión soy otro. Y en esa visión soy otro, seducción tan volcánica. Volcán, allá voy, mas si podés quemarme, hacelo yo entenderé. A veces me quedo pensando, extrañando, si volverás hoy por acá. Prefiero llevar este lugar. Bueno, seguimos con el amigo Mauricio Romero, un artista ya prácticamente de trayectoria. Uno se da cuenta cuando hay cierta experiencia atrás, por su manera de hablar, por su manera de moverse, de comportarse, y su manera de interpretar también. Sí, son años, son años de estudio, y digamos que es el trabajo, el día a día que uno tiene que hacer como músico acá en Argentina. Es un trabajo arduo, en realidad, porque a mí me pasó, por ejemplo, en el 2010, de estar en Londres, y fue a ver bandas, bandas de rock y todo, y allá, por ejemplo, se sorprendían de que acá fuera tan duro el hecho de ser músico. Como, por ejemplo, tener una banda under y tener que pagar para tocar. Eso nunca lo entendí, yo un día lo expliqué acá, y me hice una mala sangre, que después digo, vamos a cambiar el tema, porque me hace mal. Sí. Y, mira, acaso un otro día me habían preguntado, ¿por qué es tan difícil ser músico en la Argentina? Sí. Lo que pasa que, antiguamente, no hace tanto, hace 30 años atrás, más o menos, había una compañía con toda su parafernalia atrás, ellos te iban indicando todo el camino, ¿no? Entonces, después te dejaban a mitad de camino, y bueno, así después venían los problemas. Claro. Hoy en día eso no existe más. No. Por un lado, está bien lo de internet, de las redes sociales, está bien, porque es un buen representante. Pero, por otro lado, no está bien, porque el disco ya no se vende. Entonces, las compañías se retraen, no te apoyan, y eso perjudica también al artista. Al artista. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacerlo todo gradualmente, un poco acá, un poco allá, como el caso tuyo. Sí, está igual. Venís acá, mañana te vas a otro lado. Sí. Entonces, hay que juntar un poco toda esa masa, y después mostrándola de a poquito gradualmente. Intentar llegar a la gente con diferentes medios, ¿no? Porque de alguna manera… Es que hay tantos medios. ¿Sabes qué pasa, Mauricio? Antes había tres canales de televisión, y la gente al mes te conocía. Salías en cualquier canal dos o tres veces, ya la gente te conocía. La radio, durante esos cuatro, ya te conocían. Todo el mundo te conocía. Entonces ya pasabas a ser un ídolo. Sí, es verdad. Entonces, ahora no, ya no existe más. Yo no sé si lo de hoy tiene más valor que lo de antes, porque todo es más auténtico. El boca a boca, todo a pulmón, ¿no? Sí. Uno sabe realmente lo que hay que luchar para esto. Sí, es verdad. Entonces, cuando uno ya lo vivió eso, entonces vos decís, no, no. Pero el que llega porque realmente se lo merece y porque sabe de qué se trata. Y está laburando. Los inventos ya no existen más. No, de alguna manera no. Y la red social es un gran invento en ese sentido que vos podés llegar a más gente. Pero falta esa pata de la mesa que vos decías que es la compañía grande apoyando al artista, ¿no? Que esa promoción, de alguna manera... Se me manda de corporación no tenerla... Claro, claro. Yo creo que todo el mundo hoy por hoy para trabajar se manejan con lo que es internet para poder vender. Sí, sí, tal cual. Pero falta lo otro como para poder pegar el sagudón final. Sí. Eso, lo otro no está. No, lo otro no está, pero lo otro uno no lo puede manejar. No. No hay una fórmula exacta para eso, sino que puede suceder en cualquier momento y llega. Porque uno lo ha visto, por ejemplo, con artistas de los últimos años, ¿no? Artistas que, por ejemplo, no sé, te puedo nombrar diferentes bandas de rock que eran barriales y que por ahí el año pasado llenaron el Estadio Único de La Plata. Y vos decís, bueno, hubo un laburo, hubo un de boca en boca y de alguna manera a algunos les toca y a otros no. Y otros continúan en su laburo, en el hecho de a ver si lo podés lograr, ¿no? Antiguamente las compañías, ¿qué hacían? Salías vos con todo un long play que se les decía. Eras un número para ellos. A ver cuánto vendió este mes. Bueno, vamos a contar un mes más. Cuando veían que no era lo que a ellos les interesaba, te sacaban y ponían algo. Te sacaban. Entonces vos te quedabas en la mitad de camino con esos temas nada más. Y la gente, hoy por hoy, cuando vas a hacer un show, esa gente vieja sigue cantando eso. Claro. Pero tienen otro material hecho. Claro. La gente dice, no, yo quiero escuchar Peguio Langosta. Por decirlo de alguna manera. Pero tiene razón la gente de alguna manera, ¿eh? Porque fueron los que consumieron en su momento y era lo que les gustó. Claro. Si vos le presentás algo completamente diferente a lo que escuchaba, también podés llegar a ser una sorpresa. No, pero el punto es que no le dieron la oportunidad para que hagan otra cosa a la compañía. Claro, tal cual. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Tal cual. Saludos para hablar. Bueno, buenísimo. El tema que vamos a hacer ahora... Saludos a mi mamá después. Sí, por favor. Mamá te manda un saludo acá de Mario. Un saludo para toda la familia y para la presidenta de mi club de fans en México, Araceli Vázquez también. El tema que vamos a hacer ahora se llama Para la radio. ¿Qué es un tema? Para la radio. ¿Para la radio? ¿Así se llama? Así se llama. ¿También nuevito? Sí, también. ¿Cuántos lo hiciste? Hace un año. Bueno, Mauricio Romero, entonces lo seguimos escuchando y después seguimos hablando. Bárbaro. Vamos, dale. ¿Cómo voy a hacer para olvidar estos días que he tenido que esperar? Ella sabe que yo no he podido cambiar mis vicios y mis leyes. Así que solo yo puedo entender una noche más. Su recuerdo vuelve a mí y en mi soledad es que puedo descubrir mi felicidad. Solo un diluvio. Solo un diluvio trae un recuerdo perdido. Solo un diluvio. Solo un diluvio trae un recuerdo perdido. Solo un diluvio. Solo un diluvio trae un recuerdo perdido. Solo un diluvio. Solo un diluvio. Solo un diluvio trae un recuerdo perdido. Solo un diluvio. Solo un diluvio. Solo un diluvio. Solo un diluvio. nada más, una noche más, su recuerdo vuelve a mí, y en mi soledad, es que puedo descubrir mi felicidad, sea ya donde ella esté, y la lluvia que cae, le permite comprender, solo un diluvio, trae un recuerdo perdido, solo un diluvio, trae un recuerdo perdido, solo un diluvio, trae un recuerdo perdido, solo un diluvio, trae un recuerdo perdido. Gracias por ver el video. Auspician este programa Tima Pro. Más de 60 años poniéndole energía a sus máquinas de soldar. TIC, AC, DC y rectificadoras. Cargadores para batería. Un servicio constante. Si tu falta de tiempo es un problema, nosotros te lo solucionamos. El repuesto para tu vehículo Ford lo encontrás en Formicini. Más de 35 años hicieron de nuestro nombre una garantía de tu pedido. Formicini. Vergara 2599, Urlingam. Italperfil. Fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. Una empresa totalmente argentina. Solanor Rentacar. Vamos donde quieras ir. Donde nos necesites en toda la Argentina, estamos siempre para darte el placer de la comodidad. Donde nos necesites en toda la Argentina, estamos en toda la Argentina. ¿Por qué esto de los violines? ¿A qué se debe? Es una cosa rara. Bueno, es una cosa rara, pero... Y aparte sin nada, sin nada. Violines y voz. Violines y voz. Y voz con Z. El tema es, claro, que en realidad esos temas, cuando si escucharas como fueron grabados en realidad, son con guitarra, distorsión, bajo, batería, teclado, una producción detrás. Quería presentar otra cosa, porque yo he tenido la suerte, gracias a Dios, de estar bastante, bastantes veces en televisión. Y el último show que tuve en TV fue a fines de enero, ¿viste? Y justamente ahí hicimos un show con batería, guitarra, y siempre me gusta cambiar. Pero me gusta a mí oxigenarme como músico, en el sentido de, ¿podemos ofrecer otra cosa? ¿Está la posibilidad? Sí. Si tenemos la gente que te rodea, que te dice, dale, te banco. ¿Conseguir un chelista? Sí, lo conseguí. ¿Hay rebote? Sí. ¿Hay rebote? Sí, sí, porque las redes sociales de alguna manera uno lo reproduce, y aparte porque programas como este, que también son muy mirados en Somos Norte y Cablevisión, también siempre encontrás al otro día que apareces en TV muchas notificaciones en Facebook, en YouTube, ¿viste? La TV de alguna manera es la entrada a la casa de la gente, y hay mucha gente que me está conociendo en este momento, ¿no? Después la persona decide, ¿vale? Si decide buscarte o no. Te voy a dar un dato. Sí. Una foto de la que vamos a sacar hoy acá, que siempre sacamos fotos, va a llegar a Italia mañana. Buenísimo. Porque mi hermano, mi hermano, mejor yo, mi primo hermano, él trabaja en la RAI, entonces yo siempre mando algo de material de acá para allá, y él algo hace con todo eso. Buenísimo. Siempre me pide material, me pide fotos. Bueno, bueno. O sea, que si me pides por algo. Muchas gracias, sos muy amable. ¿Por qué temas vas a hacer así, como para terminar, decir, bueno, así en seco? Así en seco vamos a cerrar con un tema que se llama Películas Vacías, que es un tema... Títulos raros. Tiene, ya, no solo la música es rara, pero los títulos también son raros. Películas vacías, ¿por qué? A ver, no te pregunto. Explícame algo lógico. ¿Por qué una película vacía? No, porque el detalle es que es una persona que vuelve a la casa esperando encontrar el mensaje de la chica que se fue hace un tiempo y que nunca está al mensaje. Se fue. Y no lo puede entender ni reconocer. Entonces, él irremediablemente mira una película y para él la película siempre le parece que está vacía. Entonces, por eso es ese juego de palabra entre la película que va a haber y cómo se siente esa persona, ¿no? Digamos que es un juego de sentimientos en realidad. ¿Qué maquinación hay que tener para hacer esto, no? No se me hubiese ocurrido. Bueno, bueno, pero somos músicos. Los músicos vivimos imaginando cosas. Qué cosa que siempre me dicen que yo me desarreglo, porque yo me muevo mucho cuando hablo. No, no estás pintado. Pero antes... Antes de... Sí. Vamos, siempre damos un recordatorio a la gente que viene a degustar en el programa. Bueno. Por única vez, ¿eh? No te creas que esto va a ser. Dale, gracias. Me siento honrado. Mauricio Romero. El recuerdo de Te Cuento y Te Canto. Mostralo a cámara. Bien. Sonriendo ahí. Bueno, antes que nada, muchas gracias a vos, Mario, a Mara, a Jonathan, a toda la gente de producción. A Camilo. A Camilo. A Camilo. Porque han hecho un trabajo excelente. Sinceramente, los artistas que vienen aquí se sienten muy cuidados. Y uno puede expresar las cosas de la mejor manera, ¿no? Uno puede cantar tranquilo que sabe que está cuidado en este lugar. Al ser un programa musical, nosotros tenemos mucho cuidado con el sonido y la imagen, ¿eh? Sí. Porque es un programa netamente musical. Entonces, ya que hacemos algo musical, vamos a respetar eso. Me encantó. Bueno, ¿el tema entonces se llama? Películas vacías. Y empezamos a cerrar. Bueno, gracias por venir, Mauricio. No, gracias a vos, Mario, por invitarme. Entonces, cerramos el programa con la última canción del artista invitado exclusivo de hoy. Vamos, gracias. No, gracias a vos. Vuelvo a casa solo otra vez. Busco tus mensajes que no están. Otra vez, noche de películas vacías. Me creó todo lo que el tiempo ha hecho en mi vivo, las horas más allá de lo real. Me creó todas esas cosas que una vez creí tan tontas y hoy me matan con su verdad. Me creó todo lo que el tiempo ha hecho en mi vivo, las horas más allá de lo que el tiempo ha hecho en mi vivo, las horas más allá de lo que el tiempo ha hecho en mi vivo. Me creó todo lo que el tiempo ha hecho en mi vivo, las horas más allá de lo real. Me creó todas esas cosas que una vez creí tan tontas y hoy me matan con su verdad. Me creó todo lo que el tiempo ha hecho en mi vivo. Me creó todo lo que el tiempo ha hecho en mi vivo. Me creó todo lo que el tiempo ha hecho en mi vivo, las horas más allá de lo real. Me creó todas esas cosas que una vez creí tan tontas y hoy me matan con su verdad. Me creó todo lo que el tiempo ha hecho en mi vivo. Me creó todo lo que el tiempo ha hecho en mi vivo. Gracias por ver el video.